So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos queridos amigos y buenas Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez vamos a poner un segundo aquí Vale esta vez estamos aquí en Surbivaldu Otra vez nuevamente estamos en la modalidad de prisión Que bueno ya avanzamos bastante desde la última vez La última vez nos quedamos en rango C Si no estoy mal Si porque arranquemos dos fue el B y el C Ahorita ya estamos arranquemos D y E O sea ya estamos en la letra E Miren vamos a Vamos a comprobarlo vean Ya estamos en la letra E Está bastante bastante guapo Ya tenemos un pico muy OP Que es un pico de eficiencia 5 y rompibilidad 3 y toque de seda Está muy muy bien tener un toque de seda aquí Y no lo tuve que comprar Ese me salió este afortunadamente encantando picos Como pueden ver aquí tengo otros dos picos Que bueno uno es eficiencia 5 y rompibilidad 3 y fortuna 3 Ese si lo compre el primero que tengo ahí Que está desgastado ya Si lo compre ese Y bueno ese me sirvió para juntar bastante bastante dinero Y bastante experiencia más que nada por la fortuna Y después ya me pude encantar este otro Que este no lo compre Me salió eficiencia 4 Fortuna 3 y rompibilidad 3 Y ya nada más tuve que comprar un este Un libro de eficiencia 4 Y de hecho este también de toque de seda También me salió con eficiencia 4 Porque no hay picos que salgan con eficiencia 5 Y ya nada más le puse un libro de eficiencia 4 Porque igualmente compre un libro Ok Por aquí vamos a vender esto A ver si alguien lo compra Son esto Ah pero creo que no me alcanza Vale tenemos que quitarnos esto No no me alcanza La piedra esta para venderla ahorita Vamos a venir por acá Por un poquito más de piedra Que ya tengo bastantes cosas La verdad Vean aquí tengo un Prácticamente un este Un 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 este Ay como se llama Un cofre doble lleno de pura piedra Esto vamos a pasarlo por aquí Y bueno este carboncillo Ahorita vamos a ocuparlo para algo Que la verdad está bastante Pero bastante bien El hierro vamos a llevárnoslo Y lo vamos a colocar aquí El hierro nos Nos Lo tenemos acá Aquí vamos a ir guardando El carboncillo Y bueno vamos a vender Ahora si esto Que Para Hacer una subasta Necesitas el comando AUC Ese no necesita rango Si quieres hacer una tienda Una shop Como las que Publican aquí los compañeros Debes de ser rango M Para arriba Entonces si está un poquito complicado Eso pero bueno Ponemos AUC La cantidad de ítems Que queremos vender En este caso yo quiero vender 30 stacks de stone Pones luego el precio Que en este caso lo vamos a dar En 17 mil A ver si alguien lo compra Y Luego pones El incremento de la puja Vamos a ponerle Que incrementen De 200 en 200 Y ya luego es el tiempo Eso Bueno hasta aquí Lo puedes dejar así Ya se pone automáticamente 60 segundos de tiempo Y bueno Vamos a Guardar este La demás piedra Que tenemos por aquí Perfecto Y ahorita ya tengo Mucho Pero mucho dinero Tengo bastante dinero Vale no se pudo guardar Esa piedra Entonces si vamos a tener Que dejarla aquí Un segundo Vamos a guardar Este hierro También por acá Y bueno Tengo bastante Bastante dinero La verdad Vean tengo 126 mil De dinero Está muy Pero muy bien Creo que nadie Ha pujado Por la Por la stone Ahorita la vamos a bajar Un poquito A 16 En 16 ya la deben de comprar Y vamos a poner la puja Que sea de 500 Entonces Ah no vean Ya vale 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 Alguien Alguien acaba de pujar Entonces estuvo bastante Bastante bien Vamos a tener 17 mil de dinero más Entonces estuvo Bastante bastante bien Eso Vean vamos a llegar A 30 A 43 mil 143 mil de dinero Necesitamos Aproximadamente 250 mil Si no mal recuerdo Para poder comprar Este Vean ya Este Money Ya tenemos 143 250 mil Para poder Este Comprar lo que es Un hilo Lo podemos Tratar de sacar Del casino Pero ya perdí Mucho dinero En el casino Bastante Bastante Dinero Perdí ahí Y perdí como 50 mil De dinero Porque Puedes ir a conseguir Hilos ahí Hay veces que Te sale bastante Relativamente fácil Conseguir los hilos Y Los obtienes Muy rápido Pero esa vez Yo me gasté 50 mil De dinero Y no pude Obtener Ni un Mísero hilo Entonces Me decepcioné Bastante Y estaba Y juegue Y juegue Y juegue Y perdí Y jugaba Perdí Y volví a jugar Entonces dije No Jamás volvemos a ir Al casino A menos de que Ya sea un nivel Muy alto Y ya tenga Mucho dinero Hasta para regalar Posiblemente Podremos ir También Conseguimos Lo que es una Celda No le sabía Uy Rompimos esto Conseguimos Lo que es Una Una celda Estaba buscando Celdas por aquí Vi que esta tenía De hecho Así tal cual Como está Exceptuando Lo que es Esto Ese horno Y este Jun Vale No se porque se pauso La grabación Pero bueno Como les decía Así tal cual Como está La 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 celda Así estaba Esto de por aquí Entonces Vean Compramos un yunque Y Bueno no lo compramos De hecho Lo obtuvimos Minando en la letra E Que ahí ya puedes obtener Hierro Y todo esto Y bueno El dinero que tengo No lo he obtenido Minando Y vendiendo La stone Eso Me tomaría Más tiempo La verdad Esto lo obtuve De esta forma Vean Vamos a agarrar Esto de aquí No necesitamos todos Pero bueno Ponemos así Y ponemos Quest Estos son retos Que te van dando Y que debes de ir Completando Ok Entonces Si le damos aquí En donde dice Minas Vemos Bueno vamos a ver Para que vean la diferencia La de minas La de Bueno Si minas O menas Es la que te da más Un ejemplo Si vamos a la de PvP Si matas a una persona Te dan Cinco mil de dinero Y dices Bueno matas a una persona A lo mejor le quitas algo Y ya ganaste algo Bueno puede ser No sé A lo mejor en la de PvP De aquí Matando animales Si matas A doscientos cerdos Te dan dos mil de dinero Dices Bueno puedes vender Lo que sacaste Y venderlo Y aparte te van a dar dinero Entonces dices Bueno esta Más o menos son dos mil Pero si nos vamos al de minas Un ejemplo El que te da Creo que menos Es el de lápiz lazuli Si tienes Un stack De lápiz lazuli De ores Te dan este Trece mil O sea trece mil De dinero Es mucho dinero Mucho dinero En verdad O sea A ver este Veamos Yo tengo ya dos stacks De lápiz lazuli Pero quiero ver si alguien Por aquí vende A ver si alguien Tiene una tiendita Por aquí Vale Este no A ver A ver Es que Empiezan a hablar Shaogook No se puede ver su tienda No se puede ver su tienda Ese tipo Pero bueno Vale mil Está subastando mil de stone Por Vale Vamos a ponerle vid Como les decía Si Vi ¿Por qué? Ah vale 100 A ver 200 Tu puja es demasiado baja A ver Quiero pujar aquí Porque quiero Quiero ganar eso Tu puja es demasiado baja O sea Puja inicial es de 100 Las pujas en incremento Van de 100 Entonces ¿Por qué no me deja pujar a mí? Vid Eh Mil Vale Tu puja es demasiado baja O sea ¿Cuánto quiere que aumente? ¿Cinco mil? Eh Vale a ver Eh Vid Cuatro mil A ver No me deja aumentar Cinco mil What the fuck Subió la puja Ese tipo subió cinco mil Y a mí no me dejó pujar Qué asco A ver Vid Es que no me deja pujar Vean Qué rayos Pero bueno Eh Como les decía Eh Si alguien vende Lapis Lazuli O juega aquí Sabrá que Los ores de Lapis Lazuli El stack Está en siete mil quinientos O sea Si tú le compras a alguien Un stack de Lapis Lazuli Son siete mil quinientos Que tú después Puedes vender Por Trece mil O sea Le estás ganando No el doble Pero si le estás ganando Son siete mil Quinientos Ocho mil Luego son nueve Diez Once Doce Trece Le estás ganando Cinco mil quinientos A eso después Si alguien Igual conoce a alguien Que venda O sabe A cuánto venden Los ores de Redstone Sabe que los venden A mil y cacho Entonces Prácticamente te cuesta Aquí te están pidiendo Seis stacks Entonces serían como Siete mil quinientos Aproximadamente Nuevamente Pero este te da Veinte mil Entonces este ya te da más Entonces puedes tener siete mil quinientos Comprar el ores de Lápiz lazuli Luego comprar ores de Redstone Y con eso vas a obtener unos Veinte treinta mil de dinero Sin hacer prácticamente nada Yo esto lo he obtenido Minando Y bueno veamos Este me da por Diez stacks de De carbón De ores Me da veintiún mil Y vemos cuánto dinero tengo Money Vale Y ponemos quest Vale Nuevamente Le damos en minas Le damos aquí Cobramos esto Vale Le es aquí Climb Le damos aquí Y ya lo Lo climeamos Y ahora vemos Que ya está El cien por ciento Terminado Aquí Nuevamente No podemos hacerlo Tenemos que esperar Veinticuatro horas Estos retos Se resetean Cada veinticuatro horas Para que los puedas hacer Y ojo Para que puedas hacer El Un ejemplo Para que Ya tienes Estos retos Pero no tienes El del oro Entonces tienes que esperar Veinticuatro horas Bueno No Un ejemplo Ya hiciste estos Y no acabaste En tus veinticuatro horas El de oro Y te esperas hasta El siguiente día Entonces en el siguiente día Tienes que esperarte Nuevamente Cuando haces el de Oro No bueno Vaya Como les explico Un ejemplo Para hacer En las primeras Veinticuatro horas Hiciste los primeros Cuatro retos Excepto el del oro Retomando el de oro Pasan veinticuatro horas Y dices Bueno Voy a volver a hacer estos No Tienes que completar El reto del oro Para poder hacer Otra vez Nuevamente Esos retos Y así Pero esos retos Son por día Y creo que va aumentando Dependiendo el nivel Que tienes de letra No estoy seguro Pero creo que si va aumentando Entonces O te van pagando más Creo Entonces Eso está bastante Bastante bien Y ahorita yo obtuve Todo este dinero Prácticamente lo obtuve De ahí No todo Unos treinta mil O cuarenta mil Los obtuve Hasta puede que cincuenta mil ¿No? Los obtuve De vender piedra Y vean Como les digo Vamos a vender Nuevamente Vale ¿Dónde estaba la stone? Aquí está Vale Vamos a vender nuevamente Stone Porque ya tengo bastantes stacks Aquí O sea De hecho esto me da para Para vender Este Bastante 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 Stone Y sacar bastante dinero Puede que hasta el día de hoy Consiga lo que es el Comprar un hilo Que ese estaría bastante Bastante bien A ver Esto me daría para Subir nuevamente Si vean De hecho esto me da para Volver a vender Otro Otro de esos Otro Hacer otra puja de estos Y sacar otros Diecisiete mil En dado caso De que las compren Pero estamos avanzando Bastante Bastante Rápido Vamos a traer Bastantes consejitos Para la gente Que juega aquí Y vamos a estar apoyando Porque me gusta Apoyar a la gente nueva Una personita Que me encontré ahí Que era una letra B No una D Estaba buscando Un pico de Toque de seda Y nadie le hacía caso O sea Nadie Absolutamente Uy 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 Se va a acabar la de esta Y nos van a regresar Los ítems Entonces vamos a regresar Esto acá Nadie le hacía caso Al pobrecillo Compañero Nadie me lo pelaba Entonces yo tenía Un pico de toque de seda Con eficiencia Dos o tres No recuerdo Y andaba Vi el dinero Que tenía el compañero Y nada más tenía Vale Nada más tenía Diez mil de money Entonces dije Bueno se lo voy a vender Y ya se lo vendí En diez mil Toda vez se sorprendió Bastante Por Por Vale ya Alguien ya la compró Pugenicía Ah no Nadie Se sorprendió Pero Vaya es que Entre letras bajitas Le dije Hay que apoyarnos Porque Las letras que son muy altas Como la Z O así Ya casi ni te hacen caso Y ni te venden nada O si les pides Ah rebajan algo No lo rebajan Porque vaya Ya llevan mucho tiempo jugando Y ya no les interesan Los demás Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar el video La verdad Me gusta bastante Esta modalidad Y estamos subiendo Bastante Bastante rápido Y bueno amigos Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Por el día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Pugenicía